La canción de Sandino La canción de Sandino La canción de Sandino La tierra surtía, las pestes huían, el cielo era para mí, Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Sandino sembró la palabra, partió el pan, dio el vino, fue guarda, barranco, madroño y volcán. Mi pueblo hospedó al peregrino, veló por sus sueños, tras tanto de tanto cantar y bailar. La tierra surgía, las pestes huían, el cielo era para mí, Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. La tierra surgía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Sandino volvió a la montaña, entre besos, abrazos, ofrendas y guiños, juro regresar. Mi pueblo ya nunca fue el mismo, fundó su heroísmo, y yo al monte fui niño, dispuesto a luchar. La tierra surtía, las pestes huían, el cielo era para mí, Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Aplausos. Aplausos. Aplausos.